Tantos años con ella a tu lado, años de amistad sin atreverte a decirle que la quiere. Tanto tiempo callado a su lado, por tu timidez, por tus miedos a perderla, a perderla después. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, mándale tu corazón. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores que ya está loca de amor. Y una mañana gris de primavera, yo te vi llorar por ese amor que nunca fue. Y una mañana gris de primavera, y ella tuvo que partir a otro lugar lejos de ti. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, mándale tu corazón. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores que ya está loca de amor. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, mandale un ramo de flores que ya está loca. Que te muere por sus besos, por verla otra vez, y que quieres entender la llama del amor. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, que ya está loca de amor. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, que ya está loca por ti.